La Moderna tuvo presencia como patrocinador principal en el evento Deaf and Hard of Hearing Awareness Walk de la organización Texas Hands and Voices, la cual se llevó a cabo el pasado 30 de septiembre en Edinburgh, Texas. Los dos objetivos principales de La Moderna al participar en este evento fueron hacer entrega de un donativo en cheque a la organización para apoyar a las familias que ellos sirven, quienes tienen hijos sordos o con discapacidad auditiva y al mismo tiempo lanzar su nuevo producto, Pasta de Lenguaje de Señas. Producto que fue desarrollado pensando en estos niños o personas sordas o con discapacidad auditiva. El cheque se entregó en presencia del alcalde de la ciudad de Edinburgh, el señor Ramiro Garza Jr. A la caminata asistieron alrededor de 500 participantes y más de 30 expositores. El lanzamiento del producto Pasta de Lenguaje de Señas fue todo un éxito. La gente no podía creer que una empresa como La Moderna hubiera podido desarrollar un producto pensado específicamente en ellos y sus familias. Esto sí es hablar de inclusión. El producto se agotó. Ya que fue todo un éxito, todos querían probarlo y compartirlo con familiares y amigos.